Konnichiwa muy buenas a todos bienvenido a cocina con yapu hoy vamos a preparar gyozas que es un tipo de dumplings de la cocina coreana japonesa china bueno esta receta está realmente buena también se pueden rellenar con carne con marisco y hasta solo con verduras hoy vamos a comer gyozas aquí donde tienes que tener mucha paciencia es en el cierre porque el relleno es muy fácil bueno antes de ver este vídeo también te tienes que pasar aquí en una tarjeta de un vídeo muy cortito de cómo hacer la masa de las diosas y cómo cerrar hay diferentes cierres que son muy fáciles bueno vamos a empezar aquí están los ingredientes carne molida salsa soja aceite virgen extra azúcar pimienta la cola de una cebolla jengibre ajos la ralladura de una lima y col rizada como has visto los productos son muy básicos que lo puedes encontrar en cualquier supermercado igual hasta lo tienes en casa pero si quieres darle un toque así japonés asiático no tiene que faltar el jengibre la col cualquier tipo de col y claro tienes que usar un tipo de cebolla pero mejor si es suave y la salsa de soja ya está nos vamos a cortar los ingredientes en corte bruno a vamos a empezar a cortar el jengibre que es cortar cuadritos muy finos para nuestras diosas también aquí hay otra opción que podéis rayar el jengibre el ajo con algún tipo de rallador y de la misma manera cortamos nuestra cebolla y nuestra col rizada con cortes muy finos hoy estoy otra vez aquí ya sé que son muy pesadas pero este secreto te lo tengo que contar para que tus guiosas sean perfectas primero vamos a sofreír las verduras con eso con eso vas a triunfar venga vamos allá en una sartén con aceite de oliva a fuego medio fuerte y sin dejar de remover vamos integrando todos nuestros ingredientes aquí va el ajo el jengibre la cebolla y por último la col vamos a remover todo un poco y llevamos a nuestra mezcla de carne a nuestro bol con carne vaciamos todas nuestras verduras e integramos la salsa soja la cucharada de azúcar la pimienta negra la ralladura de una lima y una pizca de sal con las manos súper limpias vamos a amasarlo y dejar reposar durante 10 minutos aprovechamos este momento para hacer la salsa de las guiosas echamos dos cucharaditas de vinagre de manzana una cucharadita de azúcar removemos muy bien y cuatro cucharaditas de salsa de soja para darle un toque picante vamos a echarle este chile puedes echarle el chile que tú quieras y un poquito de aceite virgen extra removemos todo muy bien y vamos con el sésamo el último paso el relleno las masas de una diosa un poco de agua y empezamos a trabajar te voy a enseñar a cerrar por última vez empezamos cerrando por el centro y hacemos tres pliegues por cada lado uno dos tres ya lo tenemos ponemos en la sartén ordenadamente hasta que tengamos un color dorado por debajo ahora vaciamos medio vaso de agua por arriba y tapamos durante cinco minutos comprobamos que estén cocido y listo aquí abajo en la descripción tienes los ingredientes detalladamente disfruta de esta maravilla ya tenemos nuestras guiosas bueno antes de enseñarte quiero invitarte a que te suscribas al canal y que me des al like si te ha gustado este vídeo y también invitarte a mis redes sociales bueno ahora sí vamos a ver el resultado de estas maravillosas guiosas mirar esta maravilla a ver si lo puedo coger con el palillo esto es también otro arte vamos a probar y el toque la salsita la salsita está realmente bueno tienes que hacer esta receta ya sabes si lo haces etiquétame que me encantaría ver cómo te ha salido bueno chicos hasta aquí hemos llegado gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima receta adiós